Hoteles, campos de golf y casas de veraneo podrían sumarse al paisaje de Cabo Pulmo, una de las playas más bellas de la península de Baja California en México. Pero según los ecologistas, el enorme proyecto inmobiliario amenaza la biodiversidad y el ya muy frágil arrecife de Corral. Cabo Pulmo, un pequeño edén mexicano poco conocido por los turistas. Playas paradisíacas y un refugio de paz donde los habitantes viven al ritmo de la marea. A lo largo de sus costas, en las que conviven peces de todo tipo, se extiende el único arrecife de Corral del Mar de Cortés, donde la pesca comercial está prohibida. Me encanta este rincón. Hay que conducir dos horas desde Cabo San Lucas. Son solo 130 kilómetros, pero no hay casas, solo alguna aquí y allá. Es íntimo, es hermoso tal como está. Tras la implementación de un plan de protección del litoral, los pescadores debieron abandonar sus redes y se volcaron al turismo a pequeña escala. Hoy la fauna, que a duras penas venía recuperándose, está nuevamente amenazada. Esta vez por un enorme proyecto inmobiliario que prevé la construcción de hoteles, campos de golf y casas en el desierto vecino. Para Enrique, cuya familia vive aquí desde hace cinco generaciones, esto contradice totalmente todo lo que aprendió sobre cuidado ambiental. El gobierno hace, se tapa los oídos y autoriza proyectos como esos, justamente en el límite de la reserva, como si una línea imaginaria no dañara. De ahí para acá sí daña, pero de ahí para acá no daña. Es tonto autorizar unos proyectos como esos. A dos pasos del pueblo hay una estación balnearia de lujo y un inmenso loteo. Algunos creen que el desarrollo inmobiliario en el desierto vecino es ineludible. Pues es parte de lo que viene, el desarrollo es inevitable. Lo que podemos evitar son los términos en los que viene ese desarrollo. Las autoridades mexicanas dieron luz verde al proyecto Cabo Cortés con la condición de que se respeten las normas ecológicas. Aún así, los habitantes temen que el megaproyecto pueda destruir su paraíso sobre el mar de Cortés, que Jack Cousteau llamaba Acuario del Mundo. ¡Gracias!